Para Raúl, salud para Mireia, llegó Carlos, para Charito, salud para el restaurante, para el restaurante Sarita en la avenida Bancay, que sabor, hazle cuenta que estás agarrando tu pasteluco. Y nuevamente, Carlos Morales y su grupo, Inglita, Urita, Cádiz, el Sol. Recorrendos de escuchar, señor, lo que hemos vivido, y lloré y lloré como un niño, sabía que te he sido, porque ese señor no te quiero olvidar, es tomando y tomando. Es por eso que vengo y por ahí regreses conmigo. Te arrodillo en la piedra, señor, y regreses conmigo, y mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío. El senado que quiero olvidar, tomando y tomando, porque soy y por siempre seré el que has querido. Yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha amado, vuelve a mí, amor vuelve. Yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha amado, vuelve a mí, amor vuelve. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 Esto era la maquinaria guinda. Esto era la maquinaria guinda. ¡Vamos! 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 Yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha amado, vuelve a mí, amor vuelve. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!